es por qué cuando hay una pequeña modificación o un paso chiquito de algo que en realidad no significa nada, se arman aluviones de noticias bastante negativas y mala leche muchas veces. Y bueno, lo que pasó ayer es que después del procesamiento lo más natural es que cualquier fiscal le pida al juez que lleve a juicio oral el proceso, que es lo que le sigue después de un procesamiento, que es lo que hubo hace más o menos ocho meses y recién ayer la fiscal lo presentó. Y de todas formas nosotros hace un tiempo pedimos a la Cámara Nacional de Casación Penal que revise el caso porque hay muchos elementos que ponen en duda que sea correcto elevar un procesamiento. Entonces, de hecho, todavía no se sabe si hay un juicio oral o no porque la Cámara de Casación no se declaró de ninguna forma y está investigando inclusive si existe o no alguna presunción de delito. Y a nosotros lo que nos llama la atención es esto de que es como el manejo de los medios, que bueno, no estamos diciendo nada que no sea de conocimiento público, pero como a veces una noticia que no significa nada después repercute en que, por ejemplo, ayer en Crónica, Tapa Roja, hablando de nosotros. Sí, sí, sí. Estamos hablando de Hernán Botbol, que es uno de los dueños de Taringa y le piden juicio oral. ¿Vos sentís que un poco serían chivos expiatorios ustedes? Porque a alguien hay que agarrar por lo que significa algo que no está muy claro, que es esto de bajarse música, lo que es ilegal, la piratería, digamos, es verdad. Sí, está claro, pero no está muy claro, digamos, que ahora fue Taringa y nada más. Es un tema que evidentemente excede lo judicial, no está preparada la ley, me parece tan claro. Y bueno, es como que te están tomando un poco como le pasó al pibe de Megatload, Upload, etc. ¿Sentís un poco que va por ahí? Yo lo que creo es que estamos históricamente a nivel humano, social, etc. Estamos viviendo un momento de transición increíble de lo que significa Internet, que quizás no nos damos cuenta porque lo estamos viviendo todos los días en el momento. Y bueno, esto es como una bisagra, me parece, en el momento histórico en el que estamos viviendo, donde desde que surgió Internet hace fuerte, hace 10 años, hubo toda una gran lucha de intereses de no saber cómo hacer para que los modelos antiguos puedan seguir coexistiendo con lo que representa hoy Internet y cómo cambió la vida de un montón de personas en un montón de formas. Y me parece que este es el momento en que se empiezan a encontrar un montón de alternativas para que después, el día de mañana, esto sea una anécdota, que porque la gente usa Internet hay descargas, hay billetería, o hay un montón de gente que estaba obteniendo un beneficio y que ahora ya no es de la misma forma y tiene que encontrar un modelo distinto. Y me parece que más allá de estas noticias que obviamente llaman la atención porque son temas muy tandentes y no hay una respuesta todavía que se pueda llegar a entender como la que es la común o la normal. Pero te veo muy relajado, ¿estás relajado? La verdad es así, lo que es el proceso legal en sí no nos asusta, no nos parece algo que no se termine de resolver de alguna forma u otra. Y no va a ser por la vía judicial que se resuelva, va a ser justamente a través de encontrar un modelo de negocios que de eso estamos trabajando, de hecho estamos trabajando con la Cámara Argentina del Libro que fueron los creyentes que... Esto es un proceso penal que está en manos del Estado, ¿no? Entre las partes pueden ponerse de acuerdo. Entonces el que lo mueve es el fiscal que representa al Estado. Dentro de lo que es el mundo así de los negocios, la solución va a venir desde alternativas que no son las que hoy uno está acostumbrado en ir a comprar un CDA, una disquería o inclusive la etapa de cuando uno va a comprar un libro el 50% del precio se la lleva el librero. No estoy diciendo que esté mal, pero es algo que en realidad cuando vos te puedes comprar un iPad y tener más de todos los libros que vos vas a leer en toda tu vida o tener una biblioteca con mil libros y que te ocupe el lugar y haber gastado un montón de plata en eso, donde además la mitad de la plata se fue a un canal que existe porque no hay una tecnología mejor, en algún momento todo eso va a cambiar. Entonces estamos viviendo eso. Y lo que sí nos preocupa, que es algo que quizás es por inexperiencia y que tenemos que mejorar y eso no hay duda, es la imagen que tiene Taringa y el hecho de que uno dice Taringa y a lo mejor lo primero que se le viene a la cabeza es la palabra descarga. Hay mucha gente, sí, ¿cuándo qué? Cuando en realidad eso no es del todo así, hay millones de cosas más que pasan en Taringa y cosas que se van a hacer que no tienen nada que ver con la descarga o con la descarga no autorizada. Hay gente agradeciéndole a Taringa cosas, gente pidiendo perdón Taringa porque Vodvo ahora tiene que hacerse cargo de todas las bajas de ustedes. Bueno, entonces estamos haciendo, por ejemplo, Paula dice Tuvo Taringa en dos momentos más importantes de mi vida. Bajé la canción de Mi Casamiento, un disco de Carla de Bruni y el libro de física que no se editaba hace años con el que se recibió mi marido. Gracias, Taringa. Bueno, hay mucho. Perdona Taringa por la colección de esquilas de Spetsch Mode y Adele Cervezo Ceci. Sí, que se hará, ¿no? Sí, está muy mal, vendió pocos discos. Yo le quería preguntar qué haces, Hernán, porque escuché una discusión, una pelea con Majul también. Quiero saber bien, bien, bien cómo es el tema del perjuicio, digamos, en caso de libros o de discos en forma directa, pero no Adele, sino, ponele, Majul o artistas argentinos, digamos, en qué los perjudica concretamente. Mira, en lo que me parece un autor, no voy a decir que es la mayoría de los casos, pero mucho sí, me parece que el motivo por el cual un autor escribe un libro no necesariamente tiene que ver con el crédito económico directo de la venta del libro, sino que es más como una carta de presentación para después poder hacer un montón de otras cosas y un posicionamiento de imagen, por decirlo de alguna manera. Y es esto, ahora hay un montón de gente que puede publicar un libro y que se lo van a bajar gratis o se lo van a bajar sin la autorización y van a perder plata por ese lado. Pero también hay un montón de gente que está adquiriendo cultura y después hay un montón de gente más que a lo mejor no tiene los recursos o no tiene todavía el posicionamiento para editar un libro y que después, para sacar un libro y que después una editorial se lo publique por todo lo que implica, es tener que mandar a imprimir a una imprenta. Pero te hago una pregunta, Hernán, ponele, si yo sacara un libro, ¿no? Sí. ¿No me está perjudicando, digamos, que la gente lo pueda bajar de taringa en lugar de comprarlo en las librerías? Sí, eso depende. Es algo como una pregunta que tenés que tener una información mucho más amplia para poder decir si es así o no. Decís, bueno, 100 personas se bajaron el libro de Internet y que esas 100 personas, si compraban el libro, eran 1.000 pesos, porque lo vendo 100 pesos el libro. Bueno, decís, bueno, perdí 1.000 pesos. Pero a lo mejor de esas 100 personas la compraba uno y a lo mejor de esas 99 que lo leyeron y no lo compraron, el día de mañana vos haces alguna otra cosa o fuese lo que fuese o transmitiste lo que vos querías a 99 personas que de otra forma no hubieran. Claro, vos decís, no hubieran comprado el libro, pero por ahí mañana yo saco otro y esa persona que no hubiera conocido mi pluma, mañana sí lo compra porque me conoció a través de taringa, suponete. Es lo que vos decís. Sí, o sea que no está en línea del pensamiento. Hay muchas variables que a lo mejor no se desconocen a priori y está pasando con el mundo de la música, inclusive, que cuántos músicos ya están dando el CD gratis para que la gente lo baje y después cuando van a hacer un recital millones de personas van a ver. Calle 3 es un ejemplo de eso. Pues, Hernán, puede ser que las bandas... ¿Vos quién sos? Yo soy... Ah, Harry, te pido mil disculpas por los bootlegs de Metallica del 30 aniversario en vivo en Filmora. ¿Y qué más? ¿Quieres que le siga hasta que le sigo en el programa? No, dale, dale, ¿qué más? Te pregunto por qué... ¿Qué? ¿Tengo que seguir? Sí, un poco más, un poco más. Las versiones en inglés de la trilogía de los Juegos del Hambre la acabo de terminar de leer, te agradezco mucho, Hernán, y te pido disculpas también en el mismo acto. ¿Y qué más? ¿Te bajaste un paquete de libros? El otro día yo te vi. Sí, sí, dos gigas y pico, gracias. Cuando termines de leerlo, cuando tengo 85 años, te aviso. Sí, sí, sí. No, 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 es un gran servicio para mí y lo puedo defender ideológicamente. Más allá de eso, te pregunto, ¿puede ser, Hernán, que las bandas jóvenes, las bandas que están recién arrancando se beneficien con esto de la publicidad, pero las que arman escándalo, digamos, o las que plantean su voz de resistencia a este tipo de modelo o a los cambios de modelo de negocio son las bandas que ya venden discos, digamos, las bandas que ya son conocidas? No sé si... Ahí es donde quizás está la diferencia. Que hoy en día ser conocido no quiere decir que hayas vendido discos. Y es ahí donde está cambiando, me parece, que es el punto principal. Entonces, obviamente a Metallica, si hace 20 años sacaba un disco y después se podían comprar una mansión cada uno, obviamente no les va a gustar que después la gente se lo pueda bajar sin su autorización. Pero creo que hoy hay mucha más música disponible y si uno hace un... Desde que música significa cultura, hay mucha más cultura disponible. Ahora, me pongo del otro lado, Hernán. ¿Qué pasa con, por ejemplo, ese, como decís vos, el chabón que no le gusta, se te baje su música porque es millonario, pero también a ustedes los hace millonarios que la gente se baje cosas? Es que en realidad no es que a Taringa le conviene que la gente se baje cosas. Bueno, pero por el tráfico le da un valor a la compañía enorme, ¿o no? No. ¿Qué es lo que le da valor a la compañía? La comunidad, la gente que ingresa y genera contenidos y comparte y todos los días, así como cuando abre su computadora, entra Taringa para informarse o hacer un montón de cosas más. Pero por eso te digo, no es también algo así que el otro, el chabón, te puede decir, yo por lo menos escribí un libro y se la escribí, este... compuse el tema. El tema es que es como, está bien, podés... el que se queja puede tener razón y enojarse y batalear y pedir que las cosas sean distintas. La realidad es que hoy el mundo es así y no va a cambiar. Por más que saquen las leyes que saquen, los juicios que hagan, o sea, no va a cambiar de esa forma. La forma en que va a cambiar y que me parece que tarde o temprano se está encontrando el camino con un modelo integrador donde todos ganen. No sé, que porque alguien se baja un disco pierde el músico. No, porque además en un contexto en el que estamos donde es tan difícil a veces conseguir cosas que vienen de afuera, en donde no todo lo que a uno le interesa se edita en Argentina, donde comprar importado está cada vez más difícil. Pues entonces, acceder y de alguna manera socializar el conocimiento, esto es que cualquiera pueda acceder a todo lo que quiere, es algo que debería ser hasta, no te digo legal, pero sí aceptado. Negar esto es negar la realidad. Entonces, seguir intentando cerrar a Taringa como cerrar a tantos otros sitios, hacen que solamente nazcan 10 nuevos por cada uno que se cierra. Con lo cual, me da la sensación de que acá lo que se busca, como bien dijo Andy hace un rato, un chivo expiatorio, que en este caso son ustedes, como para dejar tranquilos aquellos que están pataleando. Claro. Pero no van a lograr que esto se cierra. Si cerrás Taringa, supérate que cerrás Taringa, ¿lo podés encontrar todos estos links externos que encontrás en Google, en cualquier lado, o no? Obvio. Están en millones de sitios y así cierren los millones de sitios no se va a terminar cerrando. No, 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 por eso te digo. Ese es el tema. Pero bueno, es un poco como lo hablamos. Bueno, Hernán, que tengas mucha suerte. ¿Puedes hacer una pregunta personal? Dale. Personal, ¿puedes por ahí? Bueno, primero arreglarte lo que hace. ¿Por qué se puede preguntar más? ¿Tu familia tenía al negocio mil fantasías, la juguetería? Ah. Un botbol, por casualidad. Claro. Sí, sí, había un botbol que tenía la juguetería. Jorge, mi padrastro, trabajaba ahí, era encargado de tu juguetería, Hernán. Interesante. Bueno, bien. ¿Están preocupados tus padres, Hernán, con esto o no? O están relajados? No, porque no basan su preocupación en lo que dicen los medios, principalmente. Bien. O sea, es más, su preocupación es como vive su hijo, todos tus problemas, tu oscuridad, ya la conocemos. No, che. No, te estoy jodiendo, la botbol. Es como Harry, no se emociona, no se ríe, no botbol, tranquilo. Tranquilo. Hernán, un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, chicos. Un abrazo. Chao. Chao. 11, 29 minutos.